Superfuegos son la maldad Entonces llegan y asaltan Yo no quiero que a mi niña La vayan a ser princesa Con zapatitos de oro Como juegan las praderas Y cuando llegue la noche A mi lado no se acuesta Yo no quiero que a mi niña Me la vayan a ser princesa Y menos quiero que un día Me la vayan a ser reina La pondrían en un trono A donde mis pies no llegan Cuando viniese la noche Yo no podría Te quiero si no porque te quiero Y de quererte a no quererte llevo Y de esperarte cuando no te espero Pasa mi corazón del frío al fuego Lo hace nido Y mis manos no la peinan Yo no quiero que a mi niña Las cantas se echaron a correr Fregí con su rara melodía Todo ocurre, encínate De niño pobre con lluvia oscura Las cantas se echaron a correr Santiago, Lima, cualquier esquina La noche sangra en calle, encínate Encínate, encínate, va a la vida Las cartas se echaron a correr Fregí con su rara melodía Todo ocurre, llamarte como un cielo Fregí con su rara